Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Star Wars, el poder de la fuerza Bienvenidos a todos, a todas, y nada chicos, continuamos por donde la habíamos dejado Venga, vamos a coger esto que teníamos aquí pendiente Venga, a ver, que es esa ¡Cantado que está de sable! Vamos a ver No, esto de aquí no es Aquí tampoco, aquí Sables de láser ¡Rabia! ¡No, ahora mismo! Ya está Venga, vamos a por la barbia Venga, va, ¿por dónde es? Por allá Por el ascensor Muy bien Espero que se estén gustando a todos, chicos Nada, muchas gracias ¡Pero no, 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 no. ¡Escope! ¡Retimido! 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 ¡Ha caído! Bueno, ¿qué pasa con vosotros? ¿Cómo la noche tiene...? ¿Dónde? ¡Retimido! Ahora no llego, ¿tiene de coña? Hola, chavales No pares hasta matarle ¡Disparad! Pero capullo Pero bueno Me va a matar tío Pero es que me han puesto por un lado Por el otro Si me han tirado todo Me han tirado la basura Pero que capullo ¡Aceptad atentos! ¡Recordad vuestras manos! ¡Que no escapen! ¡Ya es un respeto! ¡Exacto! ¡Se mete por tu roda la pared! ¡No se puede tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Pero que me estás contando? ¿Pero que pasa aquí? ¡Que no le da tronco! ¡Venga! ¡Vamos a la casa! ¡Quieto, quieto! Ya que me van a matar, ¿eh? ¡Segmo! ¡No, no, no! ¡Para! ¡A poco más! ¡Ostias! ¡Mira ese! ¡Se ha quedado ahí pillado! ¡Ese! ¡Se ha quedado ahí pillado! ¡Eh, eh! ¡Encima me dispara! ¡Pero vamos a ver! ¡Se se ha quedado pillado! ¡Tío! ¡Es que en la caña! ¡De verdad! ¿Cómo le doy yo ahí, tío? ¡Acojonante! ¡Te lo juro, tío! ¡Se ha quedado pillado el enemigo ahí! ¡Qué puñas hago yo ahí, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Qué fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me caigo! ¡Hostia! ¡Qué parte más jodida! ¡Que se cae! ¡Vale, vale, vale! ¡Extrape! ¡Pero no lo estás en vivo! ¡Todo lo está teniendo, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Ostias! ¡Todo lo está! ¡Pero no lo estoy! ¡No lo voy! ¡No te lo estoy! ¡Extrape! 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 no te caigas me cago en la mar venga ya hombre mira que daño que me están haciendo voy a ir a Frank pero me callado no te veo tenemos compañía a ver a ver si señor el daño que hace y otro venga ya voy aquí por ahí quito necesitamos más soldados necesitamos soldado que se cae que se cae que se cae el aliado naves de abordaje imperiales en todos los actores por aquí oye aquí habrá otra de estas habrá madre mía han evolucionado los tíos ya 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 me vas allá me vas allá no voy a ir aquí lo que le tengo ¡Adiós! 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 Fuera Hostia papu, como mola tío Que pasada Ostia mirad lo que hay A ver Miramos, a ver Rabia Incineración ¿Este es el que hemos encontrado? Vamos a ponerlo Muy bien Vamos 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 Ataque Yo que no No Normal chaval Pon eso ahí Hay que ir A ver donde lleva esto Hay que ir por allí Pero por aquí hay algo Mira Anda Mira Qué guay Nada, vamos para allá Ostia, Ostia Un momento chicos Vamos Vale Ostia, míralo Cuidado, cuidado, cuidado Allí hay algo Y mirar todo No tengo ni una prisa de acabarlo Sé que es corto Por eso mismo vamos a ir Oh boy, esto Qué guay Mira, aquí tenemos un... O sea que de... Vale La fuerza es... Ostia 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 Prima Ostia, se ha quedado así Se ha quedado manco el pobre tío Ostia, ostia, ostia Ostia El pobre tío El pobre tío El pobre tío El pobre tío Vale, buena ¿A dónde hay aquí? Para allá Pero vamos a ir mirando Aca Siempre vamos a ir mirando Por acá Por acá Me dan me da un punto por eso no lo se vale vamos ya hemos quedado en el volante madre mía así más enemigos vamos 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 que capullo ese que capullo cuidado cuidado venga ya vale 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 bien he matado no no pero tío el otro otro rato buscándome venga venga ya no se ve nada no se ve nada tío vamos vamos bien 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 Mejora, mejora disponible Vale, bien Vale, chico, ya está hecho Vale, hay que ir por allí ¿Pero por aquí habrá algo? Creo que hablamos siempre No hay nada No hay nada Vale, pues aquí Vale ¿Qué aquí se han cargado por ahí? Tropas a sus puestos Prepárense para la llegada de grupos de abordaje del Imperio Por allí Y acusada Si hay que bajar por ahí abajo Si, por ahí abajo Oye, ¿y aquí qué? Eh, me ha puesto, eh Lo que es toda la plataforma, ¿eh? Hostia ¿Pero dónde? Mira, aquí hay algo Mejora de poder Es verdad que tenemos una mejora, tío Imagina Tenemos una mejora Venga, va Y ya tenemos Uy, a ver si subimos esto, tío El poder este Activa el detalle, ¿sabes? Mira, pulsa X Para acabar con tu enemigo Con ataques con dos sables Aumenta el daño de los sables láser Desbloquea Desbloqueada las Florituras con el sable Deja el pesimismo para Proxy Las armas funcionan Y seguimos volando Pesimismo En el alto estatismo Lo siento Si la predicción te molesta Pero... Si, bueno No nos salgamos del tema Abordaje en la artillería Yo me encargo Que no se acerquen al cañón principal Estás preparado ¡Chapa! ¡Soldado a hilo! No... ¿Puedes evitarlo? ¡Ah! ¡Cámonos! ¡Sos detrás de una! ¡No se puede evitarlo! ¡Cámonos! ¡Ex 원ano! Vale, vale Está... ¡Soldado, tío! No lo voy a hacer Hay que seguir manipulation ¡Ya ந それ! Disparando, ¿no? Digo yo, no sé Yo no le hago nada Ven para acá, fachote Vamos a poner ahí Prepárense para ser asaltados ¡Hasta luego! Madre mía Vamos, vamos, vamos Diga que viene más por allí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué maldición! ¡Qué cajullo! El robot Venga, va, vamos Cuidado que ahí hay ahora cuatro, tío ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vale, vale! ¡Vamos ahora! ¡Ya huyo! ¡Mirad! ¡Ya callé! ¡Ah, fuera! ¡Vale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Qué campeón! ¡Estúpido! ¿Quién tiene la postura? ¿Dónde? ¿Por allí? ¿Listo? ¿No? ¿No puedo? ¡Vale! 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 ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Mátalo! ¡Qué raro! Espérate, ahí si vas por el... ¡Calco! ¡Vale! ¡Mátalo! ¡Vale! esto no vale para nada siempre lo tengo que llevar vale el juego es una burra de armas parederas una patada ahora ahora vamos a ver hasta luego atención imperiales desembarcando en todas las cubiertas aislando áreas vitales y a la virgen salta madre mía no 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 mira este ya está no 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 Al final le he dado a City Cuidado, cuidado, cuidado Uy, como vuela No subo yo por ahí arriba Le he dado No puedo, no puedo Quita, quita No puedo romper eso No me dices nada, tío Ya Pero como subo yo a él No tengo ni idea, chaval Me van a disparar, me van a matar Y no sé por dónde subir, tío ¿Pero qué me están disparando? Me van a disparar a la cabeza ¿Pero cómo son tan cabullos? Hola Vale Impacto directo Cañón principal desactivado Sin él no hacemos nada Mira a ver si lo arreglas Tengo pinta de ingeniero, general Si no reactivas ese cañón Más bien tendrás pinta de desecho espacial Sube ahí ya todo lo que puedas Como si tienes que disparar ese cañón a mano ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mira Ahora ven aquí Ahora ven aquí Muy bien, camper Ya voy, ya voy Ah, que se cae Vale, pues nada Ven aquí, maricapes Vamos Muy bien No sé cuánto quedará, chicos, pero No sé, ya veremos A ver Muy bien Vale, esto va a lo que Esto se pone No está mal Aquí se va a llenar Madre No sabía que iba a venir aquí Vamos No sabía que iba a venir aquí No sabía que iba a ir Vale, ya hemos llegado Vale, vamos Hostia, es algo más Aquí nos están destrozando Orden de retirada No No vamos a poder volver a atacar este objetivo Continúen con el ataque El escudo planetario evita cualquier tipo de ataque a tierra No podremos resistir mucho más Y esta nave se desintegra Hemos perdido las cubiertas 8 a 12 Y da la sombra furtiva Creo que el escudo no resistirá el impacto directo de un crucero Abandonen la nave Evacúen ¿Estás seguro de esto? Es lo único que se me ocurre Estad preparados para venir detrás Vaya Hostia, chaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!